Sonora dejará precedente en la historia de la música cuando el 21 de septiembre se presenten por primera vez juntas Paquita la del Barrio y Margarita la Diosa de la Cumbia, en un concierto que augura dejar complacidos a los asistentes esa noche en el Expoforum. Esta combinación de voces será vista por primera ocasión en esta entidad, donde por espacio de casi cuatro horas los sonorenses podrán deleitarse con las interpretaciones de ambas divas de la música en Latinoamérica. Temas como Amor de mis amores, Qué bello, Rata de dos patas, Arrastrate, entre otros más serán parte del repertorio que ambas cantantes interpretarán en su show, que estará cargado de ritmo y nostalgia. Los boletos ya se encuentran en preventa en distintos puntos en esta capital, por lo que la invitación es para adquirirlos lo antes posible. Para mayor información del evento se pueden comunicar al teléfono celular 6621-825572 con Araceli Velarde. ¡Gracias!